Hola amigos como estan hoy vamos a comenzar un nuevo video De Pou Quiero batir mi record De la vez pasada Oh ya Ya esta muy mal Pabaceto Ok Ya Bonito Yay Ok Y pues Vamos a Jugar Ay quiero batir mi record En el de sky jump Ya he practicado algo Ok vamos allá Uno Si es un comercial Así que pues ya vamos a subir Uno dos tres Un detro Vamos en el segundo piso Un trampolín Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Jugar ¿Vale? Jugar opponents ando Jugar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh my god, ya he llegado otra vez a las puntas. Deseenme suerte, chicos, deseenme suerte. Ok, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Ok, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ay, nada pa' acá, nigga bitch. Nada pa' acá, nada pa' acá, nigga bitch, nigga bitch, nigga bitch. Vamos, vamos, nigga bitch. Ok, ok. Oh, está muy complicado. Cut. No. Oh, ay, 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 ay. Vamos, vamos, vamos. Bueno, se para agüitas. ¡No! Ok, bueno. Va a pausar y voy a tratar de llegar otra vez ahí. Nos vemos al rato. Ay, Dios. Ok, ya llegué otra vez a las puntas. Vamos, 3, 2, 1. Vamos. Vamos, vamos, vamos. No, no la vayas a regar, no la vayas a regar, José. Ok. Vamos a volver. 1, 2, 3. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Yo sé que tú puedes, José. Yo sé que tú puedes. ¡Yo sé que tú puedes! Ok, le voy a volver a tener que volver a pausar. ¡Qué sad! Bien. Te voy a pausar y voy a tratar de llegar hasta el otro mundo, ¿vale? Porque ya vieron cómo es. Así que nos vemos al otro lado. Chau, chau. Ok. Ok. Ok, dije que se cayó bien. Uno, dos, tres. Vamos. 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 Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Voy a tener que ir al otro mundo ya cuando llegue, pues ya les digo, ¿va? Ok. Ok. Vamos, vamos, vamos allá. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Si les gustó, me den un like. Y pues ahorita voy a subir otro video explicando la información. Así que les pasen con unas juntas ocasiones. Y bueno, semana santa. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Se cuitan. Nos vemos. Bye bye.